Hoy visité un museo con mi primo Ignacio, ¿sí? Ofrecían una exhibición de arte abstracto. Pero ya me conoces, prefiero el neocubismo, ¿sí? Pero tenían un rock que era sublime, increíble. Luis... Ok, sí, lo siento, voy a seguir. Es que estoy ansioso. Pero en fin, te decía, Ignacio me dijo, Luis, hablé con una bella escritora en un baranoche. Era muy bella, era súper ardiente. Fue con el cantinero y le dijo, Ella viene conmigo, y luego, Es todo un primor, ¿eh? El cantinero contestó, Sí, es todo un primor. Y la bella escritora le dijo a Ignacio, Oye, soy famosa en el mundo de...